Para acabar con ellos, pero al que quiero más, al que quiero más es a él, es a él. Ese muchacho, yo no sé por qué lo pactó esa mujer, pero ese muchacho viene, es un escogido, yo no lo quiero soltar, no. Ok, escúchame bien, creo que no tú entiendes, todos estamos subiendo la palabra de Dios, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios, ¿estamos de acuerdo en eso? Es la máxima autoridad del universo, es la máxima autoridad del universo, él es santo, él es poderoso, es la máxima autoridad, él es el creador de todos nosotros, él es el rey de reyes, señores, señores, y él vino acá e hizo un pacto de sangre, cuando vino hizo un pacto de sangre de Jesús para la libertad de sus hijos. Ese pacto que tiene una mujer, esa abuela, ese pacto ya no existe más, se acabó ya, tu función se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, ¿lo entiendes? Lo entiendo, sí, lo entiendo, sí, así es, sí, así es, sí, así es, sí, así es, usted para siempre, te vas de esta familia, de ese hombre o suerte en nombre de Jesús con tu demonio, de estas mujeres, todos ahí, en nombre de Jesucristo, te envío lejos de esta familia, en nombre de Jesucristo, nunca jamás voy a entrar en nombre de Jesucristo, ¿está claro eso? En nombre de Jesucristo, 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 en nombre de Jesuc la verdad jesucristo tu muerte y resolución la victoria señor satanás quedó rotado y no quedan derrotados señor tu paso es una cruz del caballo de su gracia de su ese hijo que es libre y sano jesús cristo con el que a libri santos nos acabó suelta suelta me suelta suelta me déjame 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 libre para siempre james libre nombres son es libre nombres de su libre de su cara libre ahora de su cabeza de su corazón sus pechos suelta mi cabeza el nombre de jesucristo fuera de ahí para siempre para siempre el nombre de jesús jesús es la justificación es la razón eran culpables tenemos que pagar alguien tiene que pagar no había alguien justo que pagar jesús no dios vino en carne humana acá y fue la cruz y él pagó el precio y él pagó el precio de su libertad nosotros es libre Mujer amada por Jesucristo, eres libre y sana. Nombre de Jesús, eres libre y sana. Tus hijos, libres y sanos. El amo. El amo. Totalmente. Totalmente. El amo. El amo. ¿Te estás yendo ya? Sí. Ok. Totalmente, ok. Sí. Sí, porque el ama, el ama, el ama. El ama. Y a nosotros no podemos hacer nada porque el ama. Así es. Porque el amo, el amo, el amo. Así es. Así es. Así es. Nombre de Jesús, no queda libre y sana. Nombre de Jesús, no queda libre y sana. Nombre de Jesús, que al libre y sana, es Tierra de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Conocer la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la libre. Libre. Amén. Señor, gracias, Señor. Gracias, 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 Jesús. Gracias, mi Señor. A la brinque, hermana, de Felicidad. Brinque, Felicidad, hermana. Sí. Brinque, Felicidad. Sí, ya me encuentro. Acomodo bien por la cámara, la cámara, púmala bien, por favor. Es que se terminó la batería, por eso se me... No, pero voltea, tranquila, voltea la cámara. Ok, está bien. No, era que no, para que le dé gracias, como estoy grabando, dile gracias a Jesucristo por la obra que hizo él a usted ahora. Le gracias a Jesús. Gracias, Jesús. Hermana, pero brinque de alegría, hermana, que usted te acabó de verla, ¿qué? Estoy, pero solamente algo, pastor, algo, algo de duda, algo de duda, tengo algo de duda. ¿Algo de duda? Algo de duda. Acomodo un poco por la cámara a un lado, por favor, para verla bien. No, no, como estaba, como estaba, pero póngase en el centro. A ver. ¿Así? Sigue por sentada, por favor. A ver. ¿Allí? Ok, está bien, ok. Cerro los ojos, cerro los ojos, por favor. Duda. Estaba en el amor de Jesús, duda. Duda, ¿qué pasó, duda? ¿Por qué tú sigues en esta mujer tú? ¿Qué pasa, duda? También contigo, duda, la verdad fue contigo también. ¿Entiendes eso? Ay, no. No te aquí le mandan, no me digan, no me digan, no me digan. No te aquí le mandan, no me digan, no me digan, no me digan, no me digan, no me digan. Porque en su hijo, su hijo, su hijo, su hijo, su hijo, no está limpio, no está limpio. No está limpio, él todavía no está libre. Ok, pues el demonio de Pato se fue del hijo. No estoy muy segura. No estoy muy segura. Ok, duda. Duda, ¿tú tienes demonio en el hijo de ella? No entendí. ¿Tú tienes demonio en el hijo de ella también? Por supuesto que sí. Ok. 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 Ok, como ya no tengo que perder, esta mujer queda libre ahora, ok. Recuerde tu demonio en el hijo que es también el nombre de Jesús, ya vende ella. ¿Está claro? Sí. ¿Y te mancha para siempre? Sí. ¿Te mancha para siempre el nombre de Jesús de esta mujer de familia? Para siempre el nombre de Jesús, fuera ahí, siempre ahí. Sí, sí. Me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Duda, duda, duda en sus hijos, duda en sus hijos, duda en sus hijos, duda en sus hijos. Todo lo que se vende ahí. Sí, recuerdo todo, en el nombre de Jesús. Todo, 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 todo. Recojo, me voy. Recojo, me voy. Sí. Sí. Ya, me voy, me voy. Totalmente. Pero sí fue liberada ya. Sí fue liberada ya. Todo se acabó, fuera de ahí. El nombre de Jesús, todo, está totalmente caliente y sana. Estás libre, hija de Dios, ¿ok? Sí. Y gracias a Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Hermana, brinque, goce, hermano, que disfruta, caliente, ¿verdad, qué más? Sí, Él es bueno. Sí, Él es bueno, Él es bueno, Señor. Gracias, Señor Jesús, gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Padre, Rey de reyes, Señor de señores, a ti sea la gloria, la honra, Señor, por los siglos de los siglos, mi Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, como voy a pagarte tanto, Señor, amado, gracias, papá. Amén. Mi hermano, Señor. Gracias a Dios, hermano. Todo se acabó, ya ves, y todo se acabó, ya ves, y todo se acabó, que es todo. Para la gloria de mi Señor, gracias. Hermana, ¿yo puedo colocar este video en internet, en YouTube? Sí, hermano. Es necesario que la gente sepa tal, 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 ¿no? Sí. Es necesario, muy necesario. Muy necesario, hay mucha gente, la mayoría de la gente está ciega, atada, no saben. No saben. Y es necesario Cristo, por eso Cristo viene a liberarnos para que se expanda todo eso, por eso tiene hombres de Dios como usted, que Él trabaja en ustedes para libertar a los cautivos. Gracias Jesús. Le doy gracias por su vida, Pastor. Le doy gracias a Jesús por su vida, que me lo cubra y lo sigo usando. Manténganse en oración, manténganse en oración, siempre, ¿ok? Amén, amén. Bueno, que me la bendiga, hermana, que tengo gente esperando aquí, ¿ok? Que me la bendiga, entonces nos encontramos a febrero 17 del 2016, este día de Dios que va a celebrar por mi Señor Jesucristo. Para la gloria de Dios. Liberada de mona de gordura, de mona de diabetes, de mona un poco, de mona de pacto del hijo. El hijo, si yo también queda bien su hijo, que bien su hijo, hermana, que es todo, ¿ok? Todo. Amén, amén. Bueno. Gloria a Dios. Bueno, bendición a Dios. Yoleto, esteo, Pastor, gracias mucho. Muchas bendiciones.